Después de que me cerraron el canal, decidí regresar a lo mío. Y son las historias de terror y cosas perturbantes y en esta ocasión les dejo dos historias de terror espero que les guste y suscríbanse al canal. Verónica puede hablar como hay muchas historias de Verónica, voy a contar la que se está contando mucho en Cáceres. La historia popular de Verónica es la que dice que a medianoche haces un círculo en el centro, pones una biblia y unas tijeras y dices su nombre 5 veces y aparece Verónica y mueres. Me han contado una variante muy buena que trata de un caso particular. Trata sobre una chica a la que le gustaba mucho el espiritismo, pero ella era muy miedosa y un día le contaron una historia de Verónica que cuenta que si a medianoche tu haces un círculo y en el centro poner una biblia, una rosa, la tijera con la que has cortado la rosa y un tablero de espiritismo con un vaso, y luego pronuncias 5 veces su nombre, entonces Verónica habla contigo y te dice como y donde vas a morir. La chica, al contarle esta historia, tuvo gran interés pero también miedo, y decidió que una noche lo tenía que hacer. Una noche ella se quedó sola en casa y decidió hacerlo. Cortó una rosa de su jardín e hizo un círculo en el salón y puso la biblia, la rosa, la tijera y el tablero de espiritismo. Y esperó hasta que fue medianoche y pronunció su nombre 5 veces, pero no sucedió nada. La chica esperó un rato y de pronto vio que el vaso empezó a moverse y pudo leer, morirás esta noche. Cuando la rosa se machite, la tijera se te clavará en el pecho. La chica, toda asustada, gritó en voz alta, no quiero morir. ¿Eres Verónica? Por favor, no me hagas daño. Y vio que el vaso se movía y leyó, soy Verónica, yo no te voy a hacer daño, pero tú no puedes evitar tu destino. La chica empezó a ponerse histérica y pegó una patada al tablero de espiritismo y todo salió por los aires. Pero entonces vio la rosa y pensó que si nunca se marchitaba no se le clavaría la tijera, y entonces salió disparada a por la rosa, pero tropezó con el tablero de espiritismo y se cayó encima de la tijera y se la clavó en el pecho. Dicen que cuando se la encontraron sus padres había un hermoso rosal que brotaba de la sangre de la chica. Después de este susto, les dejo esta otra historia. Los de fuera no encuentro la manera de explicar lo que sucedió aquel día 24 de mayo. Fue algo imposible, todavía no comprendo cómo sigo vivo. No fue el susto lo que aceleró mi corazón, ni el brillo del cuchillo tan cerca de mi cuello, ni la mirada de locura que brillaba en los ojos de mi mejor amigo. Dicen que hasta el hombre más pacífico puede, por no se sabe qué circunstancias convertirse en un asesino. Yo no le había hecho nada, quizás envidiar la hermosa novia que tenía. Todos lo hacíamos, se lo decíamos a la cara. ¡Qué buena está tu novia! A él no le preocupaba lo más mínimo, tenía plena confianza en ella, siempre había demostrado confianza en su fidelidad. Cuando oía palabras se las tomaba a broma. Una tontería. Entonces, ¿qué pasó aquella noche? ¿Qué descubrió después de cenar? Dejó a su novia en su casa y quedamos él y yo en su coche hablando como cada fin de semana. Fútbol, mujeres, cine. Tema sin importancia, escuchábamos la radio, él al volante y yo a su lado en el asiento del copiloto, en un momento algo pasó delante nuestra, fugaz y silencioso. Una sombra cálida, imperceptible. No vimos su figura, podía ser humana o una mera ilusión. La sombra de la arena levantada por el viento. Unas gotas cayeron en el parabrisas, los limpias movieron moviendo un líquido oscuro, no era agua, en realidad estos en vez de limpiar estaban cubriendo el cristal. No se podía ver nada. Yo intenté abrir la puerta pero esta estaba bloqueada, se lo dije a mi compañero. Él ya no oía, en un primer momento no podía ver su cara, miraba hacia la izquierda, centraba su atención en imágenes que percibía alrededor. Un baile siniestro de figuras desconocidas. No sé lo que vio, pero si lo vi entonces, esa mirada ya conocida, el cuchillo en sus manos y los ojos fijamente en mí. La alcura se le había introducido dentro. Ahora estaba dispuesto a lo que fuese siempre que yo no actuase primero. Rompí un cristal e intenté huir por la ventana, gracias a Dios era delgado y me escurrí como pude. No fue una buena idea pronto descubrí que ahí fuera estaba lo que había provocado la locura asesina a mi compañero. Una locura que perforó mi cuerpo con la facilidad de la mantequilla. Ven muerte y recíbeme en tu reino, ese reino de dolor y podredumbre.